Veamos subconsulta en lugar de una tabla. Se puede emplear subconsultas que retornen un conjunto de registro de varios campos en lugar de una tabla. Se lo denomina tabla derivada y se coloca en la cláusula FROM para que la use un SELECT externo. La tabla derivada debe ir entre paréntesis y tener un alias para poder referenciarla. La sintaxis básica es la siguiente. SELECT alias de la tabla derivada.campo FROM entre paréntesis la tabla derivada y el alias que le creamos. Por ejemplo, la tabla derivada es una subconsulta. Podemos probar la consulta que retorna la tabla derivada y luego agregar el SELECT externo. Veamos este SELECT. Vamos a recuperar de la tabla facturas, como vemos, que le llamamos F al alias. Y acá hacemos una consulta, una subconsulta. Sumamos el producto, el precio, por la cantidad de la tabla detalles. Y en el WHERE hacemos de la tabla facturas, que es el SELECT externo, punto número, se iguala D de la tabla de la subconsulta detalle igual al número factura. Creamos un alias para mostrar y para poder recuperarlo. La consulta anterior contiene una subconsulta correlacionada, el tema que ya vimos, retorna todos los datos de facturas y el monto total por factura de detalle. Vamos a pasarlo a ver antes de seguir avanzando. Y vamos a ejecutar. Vamos a ver los datos también de la tabla. Vamos a ejecutar hasta acá. Y vamos a analizar. Recuperamos el número de factura, el código de cliente, la fecha y la suma de todas las facturas. Número de cliente, número de factura, fecha de factura, el código de cliente y el total de la tabla ahí de detalle. Este SELECT, como vemos, ahora lo vamos a utilizar completo en el JOIN. Y le vamos a crear un alias a dicha... Ahora utilizamos el resultado de la consulta anterior como una tabla derivada, que emplearemos en lugar de una tabla para realizar un JOIN. Un JOIN con esta tabla derivada. Y recuperar el número de factura, el nombre del cliente y el monto total por factura. Vamos a ejecutar los dos SELECT. Y como vemos, estamos recuperando de la tabla derivada el número, estamos recuperando el nombre y de la tabla derivada también el total. Y tenemos el de la tabla clientes, recuperamos el nombre del cliente. Esto se obtiene, como vemos, podemos usar en un JOIN. En vez de indicar una tabla, podemos justamente plantear este concepto de lo que es una subconsulta. Que devuelve una tabla temporal, podría decirse, en ese momento. Bueno, con esto, vean el enlace, hay otros ejercicios para trabajar con subconsultas en un lugar de una tabla. Gracias.